...de pares sueltos... ...en Puente de Higiénabe, nuevas como a Ricardo y Tamar... ...las sorprendentes rebajas de la Sierra de Segura... ...y ahora, nueva colección de trajes de primera convención de niño y niña... ...le ayudamos a vestirse para un gran día... ...disponemos de todos los complementos necesarios para que su hijo y hija deslumbre en un día radiante... ...también disponemos de una gran colección de trajes de señor y caballero... ...no lo duden bien a comprarlo... ...en frente de Higiénabe, el gran centro de la moda... ...modas como a Ricardo y Tamar... ...calidad o el precio, muy cerca de usted... ...alegadero, agotad por el alcance de los productos de máxima...